Hola Barosa, ¿cómo estás? Muy bien, esperando que llegue el momento para subir al escenario y hacer alguna música. Generalmente tocamos músicas que no están en el repertorio muy conocido de la gente. Me gusta presentar temas nuevos, temas que no se conocen normalmente o porque no se pasan por radio. Entonces eso sí, vamos a tocar algunas. ¿Tiene algún tema nuevo entonces? Tengo siempre, escribo, siempre compongo y siempre hay alguna música nueva. O a lo mejor de las que yo compuse hace muchos años y que no se conocen porque no se pasan mucho por la radio. Entonces se los toco en los festivales. Bueno, hoy hay una nueva ley de radiodifusión. Esperemos que lo nuestro realmente se difunda. Esperemos que se le dé valor. Yo no le tengo mucha confianza a esas leyes. No, no le tengo porque esas son leyes. Siempre hubieron muchas leyes de que yo tengo 20 años, me acuerdo. Han pasado 5 décadas y está así que igual todo. Bueno, supuestamente el 50% tiene que ser... Ah, eso también yo me acuerdo. Alguna vez existió. Sí, existió. Ví, se respetaba un poco. Esperemos que ahora se respete. Mire, eso se respeta muchas veces con personas que están allegadas a algún poder político. Entonces sí, con ellos se respeta. Pero no es algo que me preocupe. No es algo que me preocupe. Me preocupa por los jóvenes, sí. Exacto. Por mí no. Sobre todo los jóvenes de acá porque usted es muy valorado en Europa, por ejemplo. No, pero yo soy un joven de acá también, pero que yo tuve que luchar contra en lugar de luchar a favor. Nunca tuve yo las... A ver, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Todos los momentos favorables que yo he tenido fueron porque he sido ayudado por mi familia o por músicos de otras, del jazz, por ejemplo, del tango, en algunos casos. Pero generalmente uno se adhiere a esas necesidades comerciales o hay que viajar, o hay que ir a otro lado. No le ha ido muy mal. Le ha ido siempre bien. Pero usted sabe que a veces hay que aguantarse afuera. Cuando uno no conoce el idioma, no se sabe dónde se va a ir a vivir. Y cuando uno sale con 50 años, no es lo mismo que salir con 20. Exactamente. Y bueno, y si me fue bien, yo le agradezco mucho a Dios esa posibilidad. ¿Alguno de los títulos de las canciones que va a tocar hoy, que va a estrenar hoy? Hay una música que yo no toqué acá porque lo grafé, lo compuse en Europa hace dos años y hace ya más de dos que no vengo por aquí. Se llama Luz de Amanecer, es probable que lo toquemos. Hay una música que se llama un vals que yo compuse cuando era niño, que nunca lo... no se conoce. Se llama Ferviente Ilusión. Hay un chamamé de Francisco Casís. Él no es conocido, pero fue uno de los más grandes bandoneonistas que hubo de chamamé, que era integrante del Cuarto de Santa Ana. Fue nacido en La Paz, en Los Ríos. Él ocupó... ¿Qué de manje? Es el tío. Tío de manje. Pero no es un hombre conocido, digamos. No es conocido... Él es más conocido como autor, pero hizo el beso aquel como música. Hizo lágrimas que íbamos a tocar esta noche de él. Que fue grabado por Santa Ana en los años 50 y algo. Yo lo grabé en los años 68, más o menos. Y lo voy a volver a tocar otra vez. Voy a con otra... Va con otra mirada nada más. No hay nada raro, pero... Si uno va mirando la manera de hacerlo... Es como el lenguaje, ¿no? El lenguaje que yo uso hoy, ¿no? Es el que yo usaba hace 30 años atrás, ¿no? Y con la música pasa lo mismo. Yo soy un hombre que gusta de la espontaneidad musical. Yo trabajo mucho con las improvisaciones o con los arreglos espontáneos. Por eso es que yo trabajo siempre con compañeros. Estamos muchos años juntos porque eso permite una comprensión. Una comprensión que va mucho más allá de la simple lectura de una partición o de una partitura. ¿Qué es lo que más le gusta del festival? Lo que más destaca de este festival. Los festivales sirven en muchos casos para los reencuentros y para los encuentros. De repente aparece algún músico. Yo conocí hoy a un niño de nombre Nico. Que me maravilló como toca. Cuando yo lo vi y le pregunté la edad que tenía. Me dijo, tengo nueve. Y era la edad que yo tenía. ¿Y el que tocó recién? No, no, no. Otro chiquito. Que tocaba más o menos como tocaba yo cuando tenía yo nueve años. Entonces, yo espero que ese chico no tenga las dificultades de tener que luchar contra la... ¿Cómo podría decir? La decidida. Sí, no, contra eso. El no querer cambiar las cosas. El no permitirle al joven su libre pensamiento. El intentar que todos los jóvenes piensan igual que aquellos que nacieron en la década de 1920. Y no es posible. Si no se tiene ese nuevo pensamiento, la música va a ir siempre en una involución en vez de una evolución. Y a eso yo le tengo temor. Pero los festivales, sin ninguna duda, permiten que el acervo nativo se difunda. Junto a la gente, junto a la gente joven, las señoritas jóvenes, los muchachitos jóvenes. Y que las muchachas que van a ser madres en alguna oportunidad, le puedan dar a sus hijos, ya desde su vientre, las vibraciones que produce nuestra música. Sea la chamarrita, el chamamé, sea una chacarera, sea una polca. Pero nuestra identidad nacional, sin dejar o sin discriminar a ninguna. Porque eso es lo que generalmente se hace todavía. ¿Qué le pareció la delegación de Entre Ríos en Cosquín? ¿La vio? No la he visto. No la he visto. No la he visto porque... Faltó, por ejemplo, el tanguito montielero, un raguido doble, un chamamé. Yo no lo sé. ¿Sabe qué pasa? A los jóvenes hay que educarlos, porque es eso lo que pasa, hay que educar. Yo he sido, con mi padre, educado en libertad de pensamiento. Mi padre nunca me dijo a mí que lo que yo estaba tocando no estaba bien, aunque estuviese mal o aunque no estuviese bien. Mi padre siempre me enseñó que todo eso estaba bien, pero que se podía mejorar. Entonces yo nunca tuve, en mi espíritu, el hecho de que digo, caramba, ¿será que me va a salir bien? Y si uno enseña a los alumnos a que mover los dedos es un acto mecánico que se aprende con la repetición, con la reiteración permanente, se puede llegar a ser un buen tocador de un instrumento. De ahí a ser músico hay una gran diferencia. Ser músico es otra cosa. Hay artistas músicos con un gran límite técnico en el uso del instrumento. Sin embargo, el hecho de, usted escucha, sabe quién es Hugo Díaz, que no fue a estudiar música. Uno sabe quién es Yupanqui, que no fue a estudiar música. Usted sabe quién es Jaime Torres, que no fue a estudiar música. Grela, que no fue a estudiar música, y escucha a muchos grandes teóricos o grandes músicos que fueron a estudiar y no saben quiénes son. ¿Saben sacar el alma del instrumento? El alma tiene que estar a flor del cuerpo. Si no sé eso, puede ser un gran instrumentista, pero tal vez lo falte tengo para ser músico. ¿Qué genera en su vida la música? Yo pienso mucho, yo soy guaraní de nacimiento, y el hecho de ser un guaraní, el guaraní es un hombre que piensa y que no habla mucho. Y trata de que su palabra sea bien comprendida. Yo trato de hacerme comprender y de hacer que la música comprenda la música que yo toco. No importa donde esté. Yo he tocado en muchos lugares donde otros colegas no han estado. Yo he tenido esa responsabilidad enorme de tocar en la China, de tocar en Japón, de tocar en Rusia, de ir a Estados Unidos, de tocar en Londres, de tocar en África, en Nairobi. Ahora voy a tocar a Cabo Verde, en Alemania, en Austria. Y yo no tengo necesidad de explicar nada. La gente recibe la música porque tal vez el hecho de haber vivido más de siete décadas hace que mi música esté mucho más allá de mi yo personal y sea realmente música. Y eso es lo que me da, me hizo comprender la música. Muchísimas gracias. No hay por qué, señor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con nitidez en el espíritu. Se refleja con nitidez en el pensamiento y poco a poco va naciendo una idea. Una idea de música sin ninguna otra pretensión que la de expresar los sentimientos de nuestro espíritu. No tengo otra pretensión que la de que este instrumento que está delante mío, que me precede, diga y cuente cosas que a veces yo olvido de contar. Porque la palabra da muchas vueltas para concretar una idea. La palabra de música. La palabra de música. La palabra de música. ¡Gracias! ¡Gracias!